Literalmente una isla flotante en el medio del océano ahora mismo. Creo que se llama Puerto Rico. Tenemos a Charlo, Humberto. Está parando tráfico este hombre todavía. San Sebastián. Hermoso. A ver si se ve la costa. Se rincón, se monte. Es verdad que me estamos viendo por las antacopias. Salto y collato. Este es todo el manso de envío que ya tenemos ahí. Es muy importante en los puertos. Es idéntica. El camino de regreso será por la goma, por aquí, por la nevera, aquí hay una casa, esta es la letrima de ella. Vamos para el Saltillo, aquí vamos bajando por la jungla, bajando por el lado de esta estructura, brincando este árbol, esto es, no sé lo que es. Está extremo aquí. Como un pie, que profundidad. Te quiero ver salir, cuando tú jales para atrás. ¡Fue, chamele, 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 chamele. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¡Era de nuevo, caminando! ¡Oh, Dios mío, ahí está con esa mía! ¿Qué pasa? No 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 Por No No Aquí está la cinta que es por aquí Aquí está la cinta que es la cinta que es la cinta que es la cinta Aquí está la cinta que es la cinta que es la cinta Aquí está la cinta que es 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Aquí lo que ahorita? Pues es que está así como que... blanca todo Ahora vamos para las próximas dos cascadas subiendo todo lo que bajamos Espérate, papi muévete de ese lado para que no estuas este algo y hicimos esto estando fresco ¿A qué le gusta esto? La escarbeé por dentro Mira A la chapea vale, papi Cada una Baja el agua también como cascada en su momento cuando llueva y esté crecido, debe ser un espectáculo por aquí para unirse con esta y este cuerpo de agua sigue por ahí por abajo hasta la primera cascada, donde estábamos está precioso salió el sol mira, aquí Alberto encontró una transmisión es verdad, hay un diferencial con todo y vaya en algún momento, tiraron un carro aquí más bien bajó con una creciente que tenía arriba de la cascadera hasta allá es lo que pienso pero si hay mucha mucha basura, escombra por ahí para abajo vamos para la guerra y 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 Gracias.